¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Daimer1998 Bueno, un vídeo más y un vídeo final, porque estamos en el final ya chicos Este es el último capitulillo, la verdad que el juego lo he disfrutado mucho Y en esta ocasión nos vamos a encontrar con un viejo conocido que la verdad que nos va a poner las cosas bastante complicadas La verdad, ¿por qué os voy a engañar? Seguro que os sorprende tanto como a mí me sorprendió en su momento Y nada, lo dicho, el juego me ha gustado mucho, la verdad que tiene ese toque de cutrez de juegos antiguos Pero yo creo, en mi opinión, que está hecho casi a posta Porque yo creo que el juego quiere transmitirte esa esencia de los juegos de serie B de hace muchos años Y nada, y aparte pues lleno de easter eggs, de guiños a otros videojuegos, a películas, etc A mí la verdad que me ha encantado y lo he disfrutado muchísimo Así que nada más, os dejo con ello chicos, último capítulo de Daimer 1998 Capítulo 5 Todo o nada Último capítulo Dos horas antes Y estamos aquí con Raven En el sitio este donde lo dejamos Claro, donde se quedó antes de pasar a manejar a Sam de nuevo Vale, pues a ver que nos encontramos con este hombre Vamos a encender la linterna Vale, vamos a seguir Vámonos Vámonos Sí señor A ver Por aquí no había nada, si mal no recuerdo Puede haber un ciervito Por aquí estaría bien Estaría muy bien No, no, no No tiene pinta de que haya nada, la verdad Pues nada Vamos a ver porque ahora seguramente Cuidado, eh Porque aquí va a haber ahora gente para parar un tren Voy a sacar Voy a sacar esta No me fío Vamos, denay de Denay de Uy, qué susto Me cago en Dios ¿Dónde vas? Flipao Vale Mira, aquí para empezar ya se ha abierto algo Donde hay un señor Que como no me ve Está muy tontolín Pues vamos a venir así Y le hacemos placa Placa ¿Está muerto? Parece Vale, vinimos por allí Cuidado, cuidado ¿Qué? Me ha parecido escuchar a alguien Ya, ya no es que esté empanado Ya es que estoy hasta sordo A ver Allí tenemos el ascensor Que seguramente sea por ahí Pero antes Claro que voy a echar un vistacito Eh ¿Qué es esto? Cable multifunción Ah, bueno ¿Por qué no? Por si acaso Por si acaso Sí señor Cuidado con la señora Toma ¿Muerta? Muerta Vale Vámonos A ver Por aquí no me voy a meter Por el ascensor Todavía No sé si se podrá Ahora mismo Quiero decir Pero no voy a pulsar el botón De momento Vale Vamos por aquí A ver Hay varias puertas Que antes no estaban abiertas La otra vez que estuve aquí Uy Que susto me ha dado Macho Me creía que era un señor 100% Cuidado Creo que he escuchado algo Uy Que miedo A ver Que tienes Munición de la pistolita Vale Bien Tenemos un zumito El inventario El inventario está lleno ¿Qué dice? Ah Hola Vale Pues mira Esto Ay no Que esta es de la escopeta Cállate Espera 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 No tengo No tengo Balas de la Desert Eagle Ah bueno Si la tengo recargada Total Que más me da Macho Pues vamos a combinar Estas con la pistola Que puedo Que puedo hacer Como voy de vida Joder Si es que voy al 100 Macho Voy a hacer una cosa Eso mismo Quiero llevarme este zumito Porque quiero tener Garantía de algo de salud A ver esto que es Buah Un archivo encriptado De esto Nah No me interesa Vámonos Vámonos A ver Cuidado eh Cuidado Cuidado Voy a asomarme así Un poquito Vale ¿Nadie? Hola Uy señor ¿Qué te ha pasado? ¿Otro? Otro archivo encriptado Venga Fiesta La fiesta de los archivos Encriptados estos Y nada más Eso es todo lo que hay aquí Vaya puta mierda ¿Qué quieres que te diga? A ver Una papelera Y tal Vale Aquí no hay nada Eh Un cuadro Vale vale Pues nada Siguiente zona A ver Cuidado eh Vale el baño Esto que es Gotas mentales Que no las puedo coger Pues nada A ver Tenemos una puerta ahí Cerrada de momento Y por aquí tenemos Una puerta Pa No se que A ver Nada por aquí Nada por allá Vamos a ver si se abre esta ¿Quién viene? Cuidado Cuidado Hola señor Cuidado con el señor Cuidado Quita hombre Ala Eh mira Le ha caído bien la cabeza Y todo Muy bien Tenemos una jeringa Pero es que tampoco Tampoco la puedo coger Macho A ver Un segundo No puedo coger nada Tío Vale esto ahí Es que voy Petadísimo Petadísimo No habrá por aquí Un baúl de esos Un baúl no Un almacén Estaría muy bien Muy pero que muy bien Eh Tenemos Un papelito A ver esto que es Cógelo Otro archivo encriptado Venga si lo que te digo Eh Logro Rata de biblioteca Consigue todos los documentos Hostias Y sin Eh 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 What Y sin mirar guía Mira este Y sin mirar guía Ni nada eh A ver Ay que susto Me creía que se estaba Cayendo al suelo Me cago en Quita Quita Hombre ya Me cago en tu puta madre Con lo bien que habías caído En el sillón tío Y mira ahora como estás Tú lo ves normal A ver Mírale Ahí debajo la La mesa Se levantará todavía Me estás diciendo En serio esto Te levantarás otra vez No creo No Ole Mírale Se ha quedado sentadito Sentadito Pues ala Que usted descanse bien Eh Sé que me he dejado Una jeringa Soy consciente De ello Pero quiero ver si Cuidado Si tenemos por aquí Un almacén de estos Para dejar objetos Macho Mira Más objetos Voy petaísimo Petaísimo voy Algo por aquí Por las zonas Una cosa segura Y es que documentos Ya se supone Que no va a haber más Con lo cual Pues oye Eso que nos ahorramos ¿Sabes? Eh Ciervito ¿Qué diseño es? No lo veo bien ¿Es la máscara? ¿Puede ser? No lo sé Ya lo veremos Vale Un segundo A ver Joder Si es que por más que quiera No puedo hacer hueco Para nada Macho Si Si me quedase un hueco Este cable multifunción Es que me duele tirarlo Porque tú imagínate Que lo tiro Y voy Y rompo el otro Pues ya Ya la tenemos jodida ¿Sabes? Voy un segundo A meterme por aquí Porque estoy convencido De que es por el ascensor Y antes de ir por el ascensor Quiero mirar a ver Si por un casual No No tiene pinta Iba a decir A ver si por un casual Por aquí había una sala De estas con Con almacén Pero no macho Que va Que va Que va Lo que no entiendo Es si me dejó Si he cogido Todos los documentos Eh Cuando estuvimos En el nivel De la presa En la parte de abajo Por donde había un túnel Me dejé una taquilla Y no entiendo Donde coño estará Ese código Porque si he cogido Todos los documentos En fin Movidas Que ocurren A ver Como lo hacemos Esto Como lo hacemos Esto Yo quiero llevarme Eh Uff Quiero llevarme Eso Si Me lo quiero llevar Macho Es que tengo un huevo De cartuchos Tengo un huevo De todo Y esto Y esto que son Caja de munición De cartón Para bala especial Útil Ah Son cartuchos especiales Vale 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 Pues nada No se como hacerlo Sinceramente Cuidado Que me quedo atascado Y eso es malo Para la salud No lo sabías tu eso A ver Vamos a ver Voy a sacrificar Algún objeto Porque si yo combino Esta jeringa Con la barrita Pues oye Tengo ahí vida Creo que Ah no No se podía combinar No Como voy de vida 89 Vamos a usar esto Un segundo Voy a coger esto Que es Aditivo H Si no me equivoco Es el de salud Creo eh Y aquí teníamos Una barrita A ver Aditivo Ah Ah Su puta madre Su puta madre A ver Si yo dejo unas balas En el suelo Las puedo volver a coger Un segundo eh Voy a hacer una prueba Por ejemplo Vamos a dejar Que dejo Que dejo Que dejo Mmm Estas 13 balas Estarán ahí en el suelo Si Perfecto Perfecto Ahora hago así Pillo la barrita Cojo Combino la barrita Con Comor Esto no se podía Ay me dejé Unas gotas mentales También Un segundo eh A ver Voy a dejar aquí Un cable multifunción En el suelo Se queda O Ah vale Está ahí Está ahí Vale Voy un segundo Donde estaban las gotas mentales En el baño Si no me equivoco Aquí Aquí Dámelas Dámelas Mmm A ver Entonces Yo ahora cojo Esto Lo combino Con esto Y me da esta movida Que esto no lo puedo combinar Con la barrita Vale Eh Pues sigo estando un poco Jodido Me la voy a tomar A tomar Por culo ya Somos unos En rebeldes Mami Vale Coge esto Y nos vamos Ahora si que nos vamos Ya Nada por aquí Nada por ahí Bueno Vámonos Por fin Al este Al ascensor Venga Vámonos Señores Aquí no había Aquí no había nada más Verdad Juraría que no Venga Vámonos Cuidado eh A ver Vale Dale al botoncito Y nos vamos Y nos vamos Y voy a echar un traguito Tarda en cargar esto eh Hostias Vale Estamos aquí con el señor Carbos Cuidado señor Carbos Por delante o por detrás Yo digo que por aquí Vaya por dios Bueno Vámonos Que tenemos por aquí Aparte de un señor Durmiendo La mona Esto que es Se abre o algo o no A ver Voy a sacar la pistola Hostias Que cojones Ay que viene No le veía Venga dispara Escupe Ay que hijo de puta Que puntería tiene macho Saca la escopeta No voy a gastar Toda esta Sal cagando Hostias Ah Encontra el camino Que lleva el helipuerto Muerto Ala A mamarla Parla Vamos a recargar Vale Algo por aquí No tiene pinta No tiene pinta Vale Vámonos Cuidado Cuidado Ah viene una Viene una señora Hola señora Que tal Buenas tardes Venga hasta luego A ver Hostia Ya empezamos Tenemos sitio por aquí Sitio por allí Por cual será Buena pregunta Hola señor Que tal Vengo a darte una sorpresa Así Vamos a recargar otra vez Sal a Hades Como Claro Y por donde es Por aquí Por el otro lado Hostia Esto es grande Esto es grande Espérate Algo por aquí Por las zonas Cuidado 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 Vale Parece que tenemos algo A ver que tenemos En esta salita Ojalá haya un ordenador Por dios Un almacén De estos Warry Pays Que me vendría muy Pero que muy Bien Esto me recuerda Un huevo A A la comisaría De policía De Raccoon City Mira lo que he visto ahí Ja ja Me recuerda Me recuerda un huevo Macho A A lo de los stars En la comisaría Si Se parecen muchísimo Y lo de fuera Me recuerda Ah Ay Ay Que susto Uff No me imaginé En ning En ningún momento Me he imaginado Que donde está Una sala De estas De ordenadores Iba a salir Iba a salir El carapolla Este Estoy aquí Muérete Hombre Espérate Que todavía me da Y todo Tira para allá Tira para allá Ay Con la cara A ver que hay por aquí Antes de De reventarle La vida del todo Mira Anda Han tenido una pelea épica Este Y este Lo que pasa que Ostias Con lo duro que es este bicho Ha perdido Que extraño Macho Me parece Extrañísimo ¿Tú que tienes? Se sacrificó Con una granada Para eliminar Ah Vale He hablado antes de tiempo Lo mató el policía Este con una granada Vale Antes de coger nada Ni abrir nada Ni hacer nada General Eh Que tenemos por aquí Un segundo eh Tenemos Tenemos Mira 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 Fotos del equipo La bandera Buenísimo Vale Voy a Voy a guardar cosas Lo primero Y la partida también Vamos a ver Mira Estos llevo tres Es que realmente ¿Para qué coño quiero Tres cargadores de estos Tío? Voy a Voy a Voy a Voy a Voy a Esto fuera Para empezar El cargador este Ahora mismo No lo quiero Porque no tengo balas Eh Un segundo eh Un segundo A ver Vale No, 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 no Vale Ya sé lo que voy a hacer Voy a guardar Estas siete balas Van para afuera Y ahora Voy a Coger lo que hay aquí Todo esto Tenemos Munición de la KSP de 6 Y de la Predator Vale, bien Y tenemos El El casete Rock Log Pues vale Esto ahora lo abro Primero quiero guardar la partida Por si fallase Y tenemos por aquí Una eringa Vale La pillamos ¿Algo más? Por las zonas No tiene pinta No A ver Nada por aquí Nada por allá Por aquí Por allí Vale Voy a escuchar la cinta Lo primero Segundito Vamos a escuchar la cinta Y nos lo quitamos de encima Que es esta Agenda Rook La situación Está no esperanza Pensábamos que podíamos controlarla Pero nos fuimos Nos fuimos Estamos tan fuimos Nos fuimos Los otros operativos Llegando a Hades Están muertos Pero más Parecen a ser los vivos Están muertos Están muertos Están muertos Están muertos Como Unstoppables Másines Swarming Over Cleansing Anyone Que evitó Castor La infección I'm not alone In this place There's also Agent Mark Or what's left Of Mark And he seems To have taken A real liking To me I know Every inch Of the stem Yet for the first time In my life I don't feel safe Anywhere I'm just gonna Keep running And hiding From Mark Until this whole Mess blows over Here Where my men and I Spent every day And night Together Here Where Oh It's you Mark You found me And I guess It's time for us To accomplish This one last Mission My true brother Hostia Y se Se murió Básicamente El pobre chaval Bueno Vamos a ver Hemos dicho Que Vamos a Eh Mmm Mmm Vamos lo primero A guardar Hola Las tengo entregadas Si las tengo entregadas Vale Vamos a guardar Lo primero Un segundo Y ya que lo tenemos guardado Por si acaso Hay que cargar partida Vamos a ver Si abrimos Vamos a ver Si abrimos Esta movida A ver Muy difícil Vale No es tan difícil No es tan difícil Ja ja Me parto A ver Que tenemos aquí Tenemos Balas especiales De la escopeta Vale Bueno No está mal A ver Que podemos guardar No 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 Un segundo Un segundo Un segundo Que voy a recargar La Desert Eagle Lo primero Vamos a recargarla Tengo además Balas justas Y me queda otro hueco Perfectísimo Que más Pues yo creo que me voy a tener Que ir así No 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 Espérate Voy a dejar La barrita esta Energética La voy a dejar Porque como llevo esta De momento me vale Y de hecho Me voy a combinar esta Para llevar una Que te cure Y que a la vez Te dé un poco de defensa Eso está Muy bien Y Que más Se me olvida algo Puedo combinar esto Con esto Pero ahora mismo Es que me da un poco igual Con lo cual Nos vamos A ver Nos vamos Nos vamos Vamos a combinar Así nos lo quitamos De encima Vámonos Vámonos Si señor Cuidado eh No sé si ir por ahí O por el otro pasillo Ya no sé que hacer La verdad A ver esto Que donde lleva Hostias Te imaginas Si se cierra esto Ya no puedo volver A ver Si el de atrás también Verdad Es que lo sé Os conozco Como si fuerais Mis hijos Una menos Y van dos Vale A ver Si esto estaba cerrado Vale Vale A ver Viene un señor por ahí Voy a sacar la pistolica Para no gastar mucha escopeta Tampoco Uy va Uy que rabia me da Cuando hace eso eh Con la cabeza Muérete Hombre Muérete Joder Ay de verdad Que pesado Venga recarga A ver un segundo Vamos a ver Cogemos estas balas Combinamos con esto Vale Y a la escopetilla Le combinamos Unos cartuchitos También Perfecto Vale Vale Pues vámonos Tenemos Dos motores gigantes Aquí Muy bonitos O sea A ver A ver Y tenemos Cuidado Cuidado Hostia que rápido Me he metido yo aquí No Una señora Un ascensor Que no se abre Una puerta Que tampoco se abre Aquí hay una abierta Cuidado eh Cuidado 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 Macarena Los laboratorios Muchacho Un ordenador Y tenemos Tarjeta del supervisor What the fuck Y esto Asunto Informe con prioridad De nivel 1 División de asuntos internos Biogenética Sacor Con la máxima urgencia Escribo este informe Sobre la conducta Potencialmente peligrosa De oficiales de alto rango De las unidades especiales De exacor La persona en cuestión Reveló durante un encuentro informal Que planeaba traicionar A la empresa Y entregar material Confidencial A uno de nuestros rivales Por motivos personales Los cuales Por muy serios Y comprensibles que sean No son comparables A las severas consecuencias Que esto conllevaría Una persona Muy importante Para él Con gran tristeza Y reticencia Hoy me siento Con la obligación De realizar este informe Que Aunque sea sobre Una persona profesional Un colega respetado Que ha servido De manera leal A esta empresa Durante muchísimos años Que incluso tratándose De alguien que ha estado A mi lado Durante tanto tiempo Tengo la responsabilidad Moral de informar Sobre estos actos Que suponen una amenaza Potencial para la empresa ¡Mierda! Este mail no se ha enviado ¿Quiere editarlo? ¿What? Y es Ah, mira Espérate Hay enviado también A ver Este es de Mensaje del supervisor 27 Tal Eh Front Es para Headex Al departamento Headex Y luego enviado Del supervisor 27 A IRD Vale Asunto Informe anual Sobre el proyecto Truman Enviado por supervisor Tal Para Headex Tal Fecha 24 de febrero Del 98 Destinado a la oficina Espérate Destinado a la oficina De estudios del gobierno Jefe de departamento Investigación 4 La fase de La fase 4 del proyecto Truman Cobró Vida en las instalaciones Es que esto se ve fatal La fase 4 del proyecto Truman Cobró vida en las instalaciones De biogenéticas Sacor en Kingside Ahí ha estado desarrollándose Según lo planeado Durante cuatro décadas Gracias a nuestro personal De I más D De primera Y a los participantes externos A los cuales represento En este email A cargo de controlar A los sujetos de prueba De la ciudad Kingside Es una vez más El centro de investigación Más productivo Y confiable En comparación Con nuestros competidores En ¿Qué pone ahí? A XX No sé City Y Tal Bill Vale Gracias a la dedicación Del personal De biogenéticas Sacor Todas las amenazas Han sido completamente eliminadas Incluyendo algunos cargos De conciencia Y errores humanos Me gustaría enfatizar Que uno de los errores En concreto Fue muy inusual Tanto que fue el único accidente En décadas de investigación Que pudo ser fatal Y puso esto patas arriba Vulnerando la colaboración Del gobierno Con la compañía De hecho el problema Se resolvió Utilizando a una enfermera Normal y corriente Como chivo expiatorio Y poniéndola a dormir Lo que de manera fortuita Nos llevó al descubrimiento De nuestro estudio Más importante Más importante El síndrome de Eimer Desde entonces Y que yo recuerde No ha habido más Inconvenientes notables En ningún informe En nombre de nuestro equipo Me gustaría agradecer Al departamento 4 Por su apoyo incondicional Adjuntos están Todos los datos Pertinentes Sobre la investigación Los resultados obtenidos Y el informe financiero anual Gracias Doctora Carmichel Jefe de Biosacor Me imagino Código 27 Biogenética Chacor Centro de investigación De la presa Ler Kingside Idaho Pues muy bien Vale Pues nos podemos ir Vamos a ver Quien ha salido por aquí Mira, mira, mira El señor Espérate que voy Ah, no Digo, voy sin linterna What the fuck No, no, no No voy sin linterna No Esto no se abre Este señor tiene algo No Vale Tenemos aquí otra puerta Cuidado Cuidadín Que puede haber gente mala Por aquí, eh Vale Tenemos Esto que es Gotas mentales Que cojones Que susto me ha dado Digo, que es eso Que se mueve ahí Es un puto canalla de estos Dándose golpes Contra el cristal Mírale Estoy aquí Ya que no me coges Será posible A ver Tenemos otro ordenador Pero en este no pone nada Vale No hay ciervitos Por la zona No No tiene pinta No Aquí no hay nada Vale Nos podemos ir Rumbo al ascensor Porque parece ser Que ya no Que no hay nada más Por aquí A no ser No, no Eh No, aquí no hay nada ya Venga, vámonos Vámonos Sí señor A ver Tarjeta del supervisor Utilizada Ala Ala Espera, espera Cuidado, eh Cuidado Cuidado No hay nada No hay nada En serio Joder Que raro A ver Un segundo Vamos a abrir esta Un momento Uff Uff A ver aquí Madre mía Me voy a meter por el otro lado Primero A ver Vamos a probar aquí A ver que hay Esto puede ser que no pueda volver Vale Ahí hay un señor Y poco más Lea Se ha levantado alguien Detrás mía Puede ser Efectivamente Una señora Se ha levantado Sí ¿Estará viva? ¿Estará muerta? ¿Cómo estará? No lo sé La verdad Hola señor ¿Qué tal? Muy buenas tardes Vale Esa no parece que esté viva No No tiene pinta de levantarse ¿Y tú? Vale Pues no parece que se levante el señor Vámonos Es que no sé si es por aquí O por el otro lado Macho No lo sé No A ver ¿Tú tienes? ¿Qué tienes? Munición de la Predator 10 balas Hostias Lo que me pregunto yo No, no, no Se ha guardado Vamos al otro lado Vamos al otro lado Que se ha guardado la partida Eso es que es por ahí Con lo cual voy a mirar aquí Donde las escaleras Primero A ver que tenemos aquí Eh Que me dejo aquí cosas Adrenalina A ver que hay por aquí Cuidadín Mucho cuidadín Tenemos Por aquí no hay nada Vale It's Wing Pues muy bien ¿Y aquí qué hay? Está bloqueado Por algún tipo De protocolo De defensa Y hay un señor Ahí ¿What? Señor ¿Está usted bien? Hmm Vale Pues vámonos Habrá que venir luego Me imagino A ver que nos encontramos Por aquí Cuidadín Aquí eh Algún jefe O algo Cuidado vídeo Uff Qué mala pinta Tiene eso Eh ¿Qué mal? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¿Pero esto qué es? ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hostia! ¡Socorro! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Hala, hala! ¿Qué cojones dices? ¡Corre, corre! ¡Sal cagando, hostias! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Que dispara y todo! ¡Corre, corre! ¡Socorro! ¡Me quiere violar! ¡Ay, no tengo balas! ¡Mierda! ¿Esto qué es? ¿El jefe final o algo? ¡No! ¡Huye, huye! ¡Huye! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Pistola, corre! ¡Toma! ¡Petardazo en la boca! ¡Ese te ha dolido, eh! ¡Venga, ven para acá! ¡Que hay más aquí! ¡Vamos, atácame! ¡Ah! ¡Bien! ¡Toma! ¿Qué te pasa? ¿Te duele? ¿Muerto? ¿O le tengo que rematar? ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Se lo ha desgraciado! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro, roco! ¡Ah! ¡Madre, este tío! ¡Se le va, eh! ¡Cúrate, corre! ¡Bien! ¡Vamos a echarlo un poquito para atrás! ¡Que venga! ¡Y ¡Bum! ¡Ah! ¡Socorro! ¿Viene? ¡Viene, viene! ¡Toma! ¡Está todavía de pie, macho! ¡El pavo este! ¡Socorro! ¡Hala! ¡Me he matado yo solo, macho! ¡Me he matado yo solo, flipas! Saltamos el vídeo Sí Y corre Corre, corre ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Que lo tengo aquí detrás! ¡Joder! ¿Cómo corre este pavo, no? Toma Explosión número uno ¿Quieres más? Venga, vente Que te doy más ¿Dónde está? Y voy con la linterna apagada Si es que de verdad ¿Viene por aquí? ¡Sí! ¡Viene por aquí! ¡Ah! ¡Toma! ¿Te duele o qué? ¡Mírale, mírale! ¿Dónde vas? Flipao Ven, ven Tengo aquí más para ti ¿Viene? ¿Os ha caído o qué? ¡Os ha caído! ¡Corre! Joder, que es poco ladurado Coño Venga, ven Que tengo aquí más cositas Para ti, hombre Venga, ven Toma ¿Quieres más? Tengo más Creo O no O igual no Hay munición ahí a muerte ¡Ah! ¡Socorro! A ver Cuidado, eh ¿Dónde vas? ¡Fierra! Una bala gastada Dos balas gastadas Me cago en sus muertos ¡Corre! ¡Oh! Toma, toma ¡Qué duro! ¿Cuántos tiros le he pegado ya? ¿Y cuántas explosiones ha comido? ¡El pavo este! ¡Corre, recarga! No he recargado el cargador ¿Será posible? ¡Ay, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Vámonos a otra punta A ver si nos da tiempo ¡Va! ¡Corre! ¡Que viene, que viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Corre! ¡Oh! ¡Qué hostia me ha dado! ¿Será cabrón? ¡Socorro! ¿Dónde está? ¡Dispara! Venga, ahí, muy bien Toma 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 Y toma ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Madre mía, que duro! El pavo este, ¿no? Hay que hacerle algo en especial ¿O algo? ¡Eh! ¡Ay, mis muelas! ¡Hay que encerrarlo, tío! Y estoy yo aquí gastando munición A lo estúpido Vale, vale, vale Por lo menos Por lo menos ya no es el truquito Oh, eso se lo tenía que haber hecho aquí Se tenía que haber quedado aquí Bueno, yo le meto así candela Y ya caerá, digo yo A ver si le logro dejar aquí encerrado Muy bien Sí, señor Venga, mátame otra vez Venga, muy bien Un fenómeno F Sí, tanto que F Sí Y venga Al lío otra vez Con este señor Que es muy pesado Vamos, ven Que te estoy esperando aquí Toma A ver si le logro pegar un par de tiros aquí en el medio Y le dejo aquí tirado en el suelo ¡Ay! Me ha metido un placaje ¿Será posible? Venga, ven ¡Joder! Es duro, ¿eh? Un pasito pa'lante, María Ahí, ahí, muy bien ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es mío! ¡Es mío el cerdo! Me llevo esto A ver Estás quedando encerrado, ¿eh? ¿Y ahora qué? Toma Pilla, pilla, pilla Pilla, pilla Come, come Cabrón Duele, ¿eh? ¿A que duele? ¿Qué ha pasado? What? Ah, que no está muerto Pues muy bien Muy bien Vamos a darle Vamos a darle un ¿What? Es que me ha dado, ¿no? Vamos a darle con esta movida Otra vez Vale, me automato Seré gilipollas O mi tío ¡Corre! ¡Ah! ¡Que viene, que viene! ¡Corre! Toma Tiro número uno Venga ¡Asómate! Tiro número dos ¡Corre! Y a ver si le logro dejar aquí otra vez Que me va a escupir ¡Qué cabrón! Dios mío, qué duro es Me cago en la madre Que lo recontraparió Concha de tu hermana Vaya hombre Dios bendito Es impresionante Lo duro que es Este pavo Pero Dios mío ¿Me está vacilando o qué? Joder Siempre me lo me da ¡Ah! ¡Qué mal! Recarga rápido Hay que dar una vuelta No nos queda otra Vamos a curarnos Ahí está A ver si me sigue aquí otra vez Este señor Pero bueno ¿Esto qué es random o qué? Hay veces que le tiras antes Hay veces que le tiras después No entiendo Anda Lo he equivocado ¡Joder! Tómbate ahí ¡Cojones! ¡Qué pesado! Se ha quedado fuera No me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Macho Pilla Pilla cargadores Hay a muerte Joder Qué rabia me da ¿Eh? Munición de la escopeta Que viene Que viene No se corta El pavo este Cuidado Cojones Desmáyate ya Tío Que eres muy pesado Cuidado Venga Que te vas a comer Otra explosión Ven Toma Tengo balas Tengo cuatro balas De esta Venga Se puede intentar Corre Corre A ver Muy bien Estupendo Espectacular Vale Sin munición Muy bien Madre mía Venga Ven Ay que la tengo Sin recargar Claro 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 Corre Corre Que viene Que viene Me irá al medio Porque no se si me interesa Pegarle un tiro A los bidones Este Ven 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 Ahí Ahí Perfecto Corre Corre Dale 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 A ver Un segundo Mientras se va electrocutando Y tal Me voy a tomar esto Está muerto O todavía no No sé por qué me da Que todavía no No Todavía no Macho Que duro es Estoy aquí Si hombre Corre 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 Que viene Que viene Que viene Que me da Que me da Hostia Chaval Pega unos buenos Ostiones Este bicho No te creas Que no Que viene Que viene Ahí Ahí Eso lo ha tenido Que picar Corre Corre Saca la escopeta Ponte aquí Y espérate a que venga Que lo extracutamos Otra vez Corre 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 Sal cagando Hostias A ver Que viene Vamos Ven Oh Uff Uff Madre mía Chaval Es impresionantemente Duro Este tío Eh Vamos Vamos Podemos contra él Es un mierdecilla Uff Mierdecilla Menuda Hostia Me ha dado Ala Es impresionante Lo duro que es Macho Es impresionante Venga Ven Ven Déjate matar ya Tío Que eres muy pesado Joder Pero que muy pesado Es Es impresionante Es impresionante No me lo estoy creyendo Esto No me lo estoy Puto creyendo A ver Cuidado 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 Uff Arrodíllate Ahí ya Coño Que te voy a electrocutar Otra vez Me voy a quedar Más a gusto Te haces Una puñetera idea Cuidado 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 Que viene Que viene Me va a escupir Vale Bien Es impresionante Tío Es que es impresionante Que duro es Ala F No F no De momento De momento No No Mala idea Socorro No hay por aquí Más cura Estaría bien Que viene Que viene Corre Corre Que viene Uff Vamos Ven Capullo Si hombre Estás tú Que Vamos Ven Madre mía Que durísimo Chaval Espectacular Yo no Yo no sé Cuando se va A arrodillar Este tío Por dios No Se me va a escupir Ah Ahí 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 te quiero ver Ahí te quiero ver Corre Corre Bien No sé Para qué quiero Tantos cargadores La verdad Vamos a recargar Está muerto Si Joder Que tío Más duro Chaval Uff Oh Aleluya Milagro Milagro Vale Ve a la sala De vigilancia Pero antes Voy a mirar Si me dejo Cositas por aquí Así interesantes Que seguramente Hay algo por aquí Municiones Y demás O igual no Yo que sé A ver Algo de cura Me vendría muy bien Oye Pues no No tiene pinta De que haya mucho La verdad Eh Tenemos Munición de la escopeta Bueno No está mal Aunque hubiese preferido Una jeringa De estas de curación No No hay nada más Macho No hay nada más Esto era Para enfrentarte Al bicho Y que llegase El doctor Y te abriese La puertecita Era para eso Nada más Porque son así De majetes Oye Vamos a recargar Hostia Y como me he quedado De cartuchos Ahora que lo pienso A ver Uff Pues No muy allá No muy allá Y voy a tirar cargadores Voy a sacarle las balas Y voy a tirar como Dos o tres cargadores ¿Para qué quiero tanto yo de esto? A ver Drop No drop No Gilipollas Hay que darle a empty A ver Empty Empty Y este Empty También Vale Está recargado Y ahora cojo Y los tiro Este por ejemplo Fuera Este por ejemplo Fuera Y este También Así mejor ¿Para qué quiero tanto cargador? Eh Ahí se quedan Si luego me hacen falta Pues ahí están Estoy fatal de vida La verdad Por aquí no me he dejado Nada de vida Ahí está la puerta Por si quiero volver No tiene pinta Macho No tiene pinta No Pues esperemos Que haya algo Donde el doctor Eh Que me dejo esto Otra vez What La adrenalina ¿Me la puedo tomar? A ver Adrenalina Para recuperar Algo de energía ¿Me va subiendo? Ah 2% De salud Me he quedado A un roce Macho A un puñetero roce Me he quedado Venga Vamos a ver Que se cuenta el doctor Este No Por aquí no Por aquí no Abre Por esta Joder Vámonos Doctor ya voy Estoy llegando Pistola Y vídeo Cristo Pensaba que Estas vas a morir En ahí Gracias por tu ayuda Mr Mason Doctor El leque El leque Era tan prolífico Que incluso Llega El leque El leque Era tan prolífico Que hasta alcanzó la damna Yo he dejado algunas de esas cosas de Haiti y son completamente diferentes de lo que tú... No lo entiendes. No hace tiempo, un equipo de Alpha fue llamada para extractar un survivor de tu equipo. ¿Qué significa exactamente? Cuando el equipo de Alpha llegó, algo había literalmente rompido el survivor a descargar. Pero no estaba muerto. Los bioscanners indicaron la formación de alguna mutación genética. Una anomalía. Eso es por eso los grandes llamaron a recuperar los specimenos para analistas de la H.Q. Pero lo que descubrieron fue algo que nadie esperaba. Ambos Castor y Pollux estrenando en armonía. Los dos agentes virales habían... ...trabajado juntos en alguna... ...una perversión del periódico que le dio a algo nuevo. Espera. ¿Tienes decir que esa cosa... ...de ahí... ...es leave? Oh, Dios mío. ¿Dónde va? ¿Cómo se salió? ¡No lo sabía! ¡Mierda! ¡No puedes estar aquí! ¡Vale, doctor! ¡Pero no hay que parar! ¿No entiendes? ¡Vale! 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 ¿Qué? ¿Ese era el YF? ¡No hay tiempo left! ¡Hacen alcanzados! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿La puerta no pasa nada!? ¡Vale! DJ Consigue todas las grabaciones Anda Vamos a escucharla ¿Por qué no? A ver Es esta ¿Por qué no? Es la cabeza para el mecanismo de la maldición de la maldición Y traga a ese maldición conmigo a la maldición Esta es la última grabación de la voz de Dr. Sartre Es tan fiercamente patriótica a su nación Que él estaba dispuesto a sacrificar a él en vain Para asegurar a su país un futuro mejor Pues qué bien Vale, pues según el logro tengo todas las cintas O sea que una cosa menos que conseguir Eso está bien Cuidado que se levanta ¿Este también? De momento Toma 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 Joder, qué duro Vale, muerto Vamos a ver Voy a recargar la pistolita Vale Y de momento así Porque ya está Ya no es nada más Tenemos algo por aquí No, no tiene pinta No Coño Podría haber un ciervito por aquí Estaría bien la verdad ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, hijo de mi vida? Hostia, me recuerda a... A... En el Resident Evil 2 Remake Cuando la planta deja atrapado a un trabajador así en un cristal Me recuerda a un huevo A ese... A ese momento exactamente Joder Tenemos Unos señores aquí en la pared Vale Vámonos Vámonos Sí, señor Cuidado Hostias Tenemos Puerta número 1 ¿Se abre? Sí que se abre, sí Y hay un señor aquí Que es muy pesado Joder Me ha matado Claro Si tengo un 2% de vida ¿Cómo no me va a matar? Ay, de verdad La Virgen Ah, y me quedo aquí Tócate los huevos, macho Tócate los huevos Que había cogido munición, ¿no? Voy a cogerla otra vez Venga Y nos vamos Vamos a ver si tengo algo de cura Pues no, macho No tengo nada de cura, tío Y aquí estamos de nuevo Me ha dejado muy tocado Ese... Ese puñetero bicho El Liev Que se supone que es Liev, macho Qué fuerte Come, come Me da igual Es que me da exactamente igual La estar munición en ti Machote A ver Recargamos la pistolita Ahí la llevas Y le metemos Otras dos balitas Y me voy a esquipar la escopeta Porque no quisiera morir otra vez Vamos a ver El señor salía de aquí ¿Qué me quieres matar otra vez? Toma, mátame A ver qué tal Anda, mi madre Mira lo que hay aquí Que me da igual No lo voy a guardar No, 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 no Paso Paso total Se levanta, ¿verdad? Sí Pues no te levantes tanto Joder Pesado, tío Necesito cura A ser posible Más que nada Porque voy como el culo La verdad Vale, cargando Carguiselando A ver Hostias Cuidado Cuidado que te lo ponen ahí Nada más que apareces Para tocarte los huevos Para tocarte los huevos No hay nada de cura Es que no me lo puedo creer, macho Dame una jeringuita Por lo menos Una barrita energética O algo Cuidado que viene Toma, por venir ¿Y tú tienes? No tiene nada Vale Esto no se abre ¿Está vivo todavía? Joder Es duro, eh Ala Muérete, hombre A ver si es verdad Qué pesado Nada por aquí Nada por allá Por aquí no tenemos nada Por ahí he venido Joder Es que no hay nada En esta puta sala Tío Dame algo de cura, coño Mira, este está durmiendo En un nido Tiene complejo de gorila Venga, vámonos Vámonos Sí, señor Cuidado Me voy a equipar la escopeta ¿Qué estoy viendo ahí al fondo? No me digas No me digas Qué es lo que estoy pensando Aquí no me dan cura Ni nada, tío En fin Cuidado, cuidado ¿Quién viene? Ah, viene este señor Toma, por venir Recargamos Está vivo Seguro 90% Míralo Espera, espera Está dando mucha escopeta Y bastantes balas Me ha quitado el otro Ya, ¿sabes? Pero, Dios mío ¿Cómo puede ser tan sumamente duro? Ala Voy a recargar Sin quitarle vista Que no me fío todavía Vamos a recargar Ahí está Ah, he cogido otras nueve balas Y cartuchos Nada más que tengo especiales Peligro, peligro Cuidado, eh A ver, hay algo por aquí Una curita, por favores Se ha guardado Se acaba de guardar Cuidado No, por Dios Mira, Liev Cómo ha acabado El chaval Sí, pero escúchame Que me va a destrozar Escapa del Liev Mutante Corre Ay Y si me meto aquí ¿Qué hay? ¿Hay algo? ¿Hay cura o algo? Estaría bien, la verdad Aunque no tiene pinta Pero oye Voy a mirar Yo que sé Por si acaso ¿Sabes? Una señora Durmiendo No me puedo creer Que no haya nada de cura Es que no hay nada Macho Es que no hay nada Tío Joder Nada No le voy a pegar Ni un tiro le voy a pegar ¿Qué se trata? ¿De huir? Pues tranquilos Que voy a huir Pero necesito cura Es que sin cura Y un 2% de salud Ya ves tú Venga, hasta luego Liev ¿Cómo has terminado, macho? ¿Quién te lo iba a decir? Eh, tenemos Cartucho Vale No es tan mal Y tenemos aquí otra movida De estas B X X A X B X A Ah, no es difícil De abrir esto Nah, no es difícil ¿Le puedo pegar un tiro Al bidón este? Si es que está muy lejos Si es que ¿Para qué? ¿Realmente? ¿Para qué quiero gastar Ahí munición? Si está a tomar por culo El bicho Venga, vamos a abrir La otra A ver Igual empieza a correr Cuando menos me lo espere X Vale, abierto What the fuck Que no está solo Este pavo, ¿sabes? Que no está solo El pavo Ah, que también corre Pues muy bien Me mató Ay Ah, perfecto Espectacular Muy bonito Sí señor ¿Te has quedado gusto ya? Venga, vete a dormir La siesta Corre Liev ¿Quién iba a decir Que ibas a dar tanto Por culo, tío? Que pesado Corre, corre A, I, I, X, X, Y Vamos, vamos Pilla cartuchos Echa a correr X, I, X, Y A, X, X Vale, cuando abramos Esta es cuando el tío Empieza a correr Y cuando salen Los zombies Creo Efectivamente Con un solo bidón Un solo bidón Por culo, no se vea En aquel El tío Corre, 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 corre ¿Puedo coger el cargador? Dime que sí, dámelo Corre, vámonos Corre ¿Qué viene, qué viene? A saber lo que habrá por aquí Si habrá cura Si habrá, ¿qué habrá? No lo sé La verdad es que no lo sé, macho Tenemos más munición Y tenemos... Ah, para llamar al ascensor, sobrevive hasta que llegue el ascensor Joder, pues anda Pues me voy para atrás Y le pego un tirito a los bidones estos ¿No? Digo yo A ver si asoma Joder, ni le he tocado, macho Me mató, otra vez me ha matado Tío ¿Qué coñazo de bicho? Uff ¿Hala? ¿Te has quedado bien ya? Venga Qué pesadito eres Vamos a ver I, A, X, B, X, X Equiparme la escopeta Aquí no me renta llevar la pistola de momento Más que nada para matar a los zombies que salen rápidamente Más que otra cosa A, A, B, X, Y, Y, Y Corre, corre, corre Corre Que viene Ahora es cuando le va a dar la neura Y se va a poner a correr Vale Vamos a ver rápidamente Vale, uno menos Van dos Y viene, ¿verdad? Claro Tío, hombre ¿Cómo iba a ser de menos él? Por favores ¿Qué cosas tiene? Y la señora la rematamos también Es que me resulta extraño que aquí no haya nada de curación Es que me resulta muy raro No sé Debería haber por lo menos una movida de esas para curarte Digo yo Cuidado que viene Es que me ha dejado pero fatal de esa luz Fatal Tiritando me ha dejado A ver Te arrodillas Vale, bien Vámonos un poco para atrás Y voy a dispararle a este en cuanto venga Voy a llevármelo al principio de toda esta zona Me da igual Vale Así hago tiempo Para que llegue el ascensor Es que me da igual Sinceramente me da igual Venga, ven Que te estoy esperando Tú tranquilo, ¿eh? Sin prisa No hay prisa Vale Nos ponemos aquí Ah, ya ha llegado el ascensor Vale, vale, vale De lujo De lujo Pero no vamos a hacer las cosas corriendo Vamos a quedarnos aquí Y cuando venga Le damos y nos vamos corriendo Corre, corre Que viene, que viene Que podemos, que podemos Con dos de salud Pero da igual Vamos, vamos Vamos, Raven Dale, dale Uff Uff Después de casi no sobrevivir A su último enfrentamiento Con ese monstruo Que una vez fue el agente especial Liev Raven alcanza al fin el tejado de la presa Donde se prepara para comunicarse con Sandman Una vez que el dispositivo de autodestrucción Se ha puesto en marcha No pasará mucho tiempo Hasta que el edificio estalle en mil pedazos Hostias Venga A ver Contacta con Sandman Mucho contacta Pero no te creas que me dais algo de cura ¿Eh? ¿Para qué? Vale, que no llevo ni la luz encendida Ni siquiera Vale Aquí hay un montón de vehículos Y demás Tenemos No tenemos nada Joder No me van a dar cura Me estás vacilando Un poquito de cura Una jeringa de esas No pido mucho tampoco Yo qué sé Yo qué sé Pues no, no parece que haya nada Me voy a equipar La escopeta Yo qué sé Es recargar Porque aquí va a salir algo Segurísimo que va a salir algo Venga No, 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 no Raven, responde, maldito No me lo puedo creer Espectacular Te lo prometo Espectacular En fin Venga Otra vez Joder Macho De verdad ¿Vas a escupir? Claro Claro que va a escupir ¿Qué va a hacer? Qué pregunta Pero equípate la pistola Hijo de mi vida ¿Cómo vas por la vida? Sí Mira Sí, esto es para mí Corre ¿Dónde está? Oh, le tengo pegadito Ah Sigue pegadito, ¿verdad? Sí Cómo no Bueno, por lo menos Nos hemos curado un poco El zombie me va a pillar Qué cabrón Quita, hombre Ah Que bastante tengo ya Que bastante tengo ya Madre Madre Ese zombie ha volado Pero bien Además A ver ¿Dónde hay más cajas de estas? Joder ¿Qué hay por aquí? Municiones Tal Algo más de vida Pues tampoco me vendría mal Pero bueno No nos quejaremos No nos quejaremos Madre mía La de zombies que vienen ¿No? Cuidado, cuidado Me escupe Vamos Muy bien Espectacular Como siempre ¡Anda! Venga ¿Alguno más? ¿Que me quiera enganchar? Joder Flipante esto ¿Que viene? ¿Que viene? No le veo Vaya, hombre He dado a los zombies Pero a él no Tócate los huevos, macho De verdad Venga Ven para acá Anda Ven ¿Dónde está? Escupiendo Ah, no llegas ¿Eh? Fuck ¿Qué me estás contando? Que duro, macho Uf Y no salen zombies ¿Qué va? No salen ¿Qué broma es esa? Eh, me queda aquí uno Venga A ver si puedo hacer Que se lo coma Vamos, ven Ataca Anda Placaje Bueno Por lo menos Le ha dado Algo es algo ¿Y vosotros qué? Dios mío Muy bien Sin munición Claro que sí ¡Eh! Corre Ojo Fuck Venga Corre Cúrate Corre Oh Que puto Mierda De combate Macho Todo yo Rodeado de cabrones Uy Me creía que le iba a dar Al zombie Sabía yo Que me iba a dar Si es que estaba Más claro Que el agua Más claro Que el agua Estaba Y no hay por aquí Es que me resulta Tan extraño Que no haya Algún arma especial O algo Munición de la De la águila Del desierto Yo que sé Tío Eh ¿Y esto qué tiene? ¡Ah! Estupendo ¿Y qué dice? De que no puedes usar Un cargador vacío Si acabo de coger Uno lleno Flipao Me está Me están rayando La mente Te lo juro A ver Pero ¿Por qué no me deja Recargar? No entiendo Esto Eh No entiendo Esto De verdad A ver Vámonos A esconder Aquí un segundo Si es que viene Ya por ahí Oh Mierda No entiendo Por qué no me deja Recargar así No lo entiendo Si el cargador Es mío Está vacío No lo sé Macho No lo sé No me entra En la cabeza Te lo juro No me entra Muy bien Y encima Me pillan Pues nada Vamos a morir Vamos a morir Ya he muerto Ah no Estoy vivo Estoy vivo Hijos de puta No me deja Recargar esto así Pero por qué No lo puedo entender A mí no entender nada 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 Que viene Que no Que no Eh Igual así Hombre Claro que lo tenía yo Mal seleccionado Joder Vale, vale A ver Pum 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 Corre A ver Recarga Vale Joder Joder Chaval Flipas Señor Muérase Por Dios Cuidado Que dispara Ahí Ahí Vale Tengo cargadores No Tengo que coger Corre Corre Pilla Pilla A muerte Pilla Y cargadores Vale Recarga Y muérete Si ves que tal Joder Impresionante Voy a coger la curita esta que había aquí Que antes no la vi ¿Dónde está? Aquí, aquí Y me la voy a tomar Porque total Vale Por aquí no había nada, ¿verdad? No Vale Vámonos Vámonos Sí señor Omitimos Viene, 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 viene Y tanto que viene Y tanto que viene, macho No se corta el pavo este El puto lief, macho ¿Quién iba a decir? Ah, que bien Estupendo Espectacular Todo Me parece espectacular Todo Claro que sí A ver ¿Dónde está? Está allí Muy lejos Venga Venid Venid Toma Cómete eso A ver qué te parece ¿Está bueno o qué? Bien Vamos a ver Pilla esto ¿Qué es esto? Cartuchos Ve, no me interesa No me interesa Toma Pilla Cabrón Está desgraciado Aquí no había otro Que raro Vale Debería haber cogido ya Cargadores De estos Corre Pilla, pilla El inventario está lleno Ja, ja Me parto A ver cómo voy de vida Voy a tomar la curita esta Total Me da igual Vamos a recargar Corre Recarga Ay, que los tengo aquí pegados Vamos la vuelta Ahí Pañun 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 Oye Muere Liev Por Dios Joder Estamos rodeados de zombies De todo, de todo De todo y nada bueno, macho A ver ¿Lo tengo aquí? Venga, ven Atácame Vale Vale Vale, sin munición Corre, corre Ay ¿Y este? ¿De dónde sale? Joder Pilla Uno Y dos Corre No te la juegues Recarga ¿Dónde está el bicho? Aquí A ver Qué tensión, eh Todo el rato Tensioma Vaya, hombre Estoy lleno de zombies Me cago en la madre Que los parió a todos Y no es duro ¿Sabes? Que va No es duro Es una broma, hombre Muérete, señor Están cagando hostias Recarga Así, muy bien Vaya, hombre Hostión al canto Que me ha dado Hay mucho muerto Viviente Por aquí, ¿no? Dios bendito Qué duro Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Un señor Lo matamos Cuidado Joder Muérete, hombre Torrepilla Pilla Pilla Y ya está Ya no puedo más Recarga Vamos a matar a este Sin total Joder No se va a morir nunca Por Dios Recarga Recarga Uff Oh Joder, chaval Flipas Qué duro Hombre ¿Está el sonido como atrasado O es cosa mía? O es cosa mía? Tendré Alá Oh Alá Vámonos No se你 No se Voy a dejar Nuestro En detalle Escúchame, al final Liev se ha vengado De que le arrancase el brazo ¡Hala! No hoy, chico No hoy Has already riskado tu vida Too many times This time Only one of us is walking away from here ¡Ah! Se va a sacrificar ¡Logro! Capítulo 5 ¡Oh! ¡Oh! Accomplí mi misión En la primera luz de la noche Y por una vez en mi existencia El mejor plan Era de no tener un plan Aiden ¿Qué diablos te haces? ¿Dónde? Oh no Sorry to disappoint you, chico I guess the great sand man Ain't so great after all But after all of the lies lost At least they managed to save one What's going on? By all rights you should be dead And you're not Wait, what? Always did that to you That fucking guy Don't touch me Stay away Leave Leave He turned me into this freak The antidote I need it now This? Give it to me now ¿Estás bien? ¿No funcionó? Hostias ¿Te recuerdas de mí? ¿Te... ¿Te muestras de muestras de mierda? Nunca te perduraré por la llevársela de mí ¿Qué? ¿Qué diablos estás? ¡Dalte tu arma ahora mismo! ¡Ey! 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 Listen No sé lo güero No se condenó Pero tú señores a mí cuando te digo Siien lo robó todo esto es muerto El major es un herón Está enfermo su vida ¿No su vida está? Em convención de ¿Kerc Damit? ¿Listo warranty menos personas de ? ENCise mi esposa ¿ programs? Noisini Yo tenía entonces ¿Tútedien撮ar ¿Qué ella hizo? Mioure Ahora, te recomiendo que te salga de mi camino, o puedes ir a la mierda con ellos. No te voy a decir de nuevo, señor. Descubre tu arma, o te voy a disparar donde estás, no importa lo que piensas que estás viendo. Si, reyden. Si, si, reyden. Es tú, ¿no? Samuel. ¿Cómo sabes mi nombre? Porque sé más de lo que piensas. Pero la única cosa que realmente necesitas saber es que estoy realmente desculpada. Nunca pensé que la hermosa, no intencionalmente. Tu esposa, ella fue una de las personas que realmente podía contar. ¿Qué significa eso? ¿Quién es esas personas? Él es el que rompió mi brazo y rompió mi nariz, baby, mientras que te salgas. Y miras que me morir. No, eso no es lo que pasó. Eso no es como... Eso no... Eso no... Ella está muida! Samuel, ¿sabes? ¿Estamos realmente a los que nos discutimos sobre la semántica? Justo mirad a ti mismo. Eres nada más una esposa de la pared. ¡Suscríbete! 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 Samuel, ¿sabes? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Esto no es real! ¡Es una propiedad de compañía! ¡No, no, no! ¡Esto es el momento en que te salgas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El voz no es Sara! ¡No! ¡Ostias. ¿Quién habrá muerto? What? ¿What? ¡Oh! ¡Y se acabó! Señoras y señores Pero voy a dejar los créditos por si acaso saliese algo O alguna escena post créditos o algo así Que no me extrañaría la verdad ¡Joder! Terminado macho Flipas A ver, el juego a mí me ha molado Eso está claro Tiene mucho guiño Está bastante bien hecho para ser un juego que han hecho como 10 personas o algo así Tiene un montón de, ya digo, de easter eggs, de guiños, a juegos, a películas Está muy bien, no sé, a mí el juego me ha gustado mucho No es un triple A, ni mucho menos Es un juego más bien, digamos, normalito Es un, digamos, podríamos llamarlo buen juego Podemos decir que es un buen juego Gráficamente no está nada mal Sus controles no son malos del todo Aunque el apuntar para mí se me hace mucho más intuitivo Un Resident Evil, por ejemplo, que este El sonido tampoco está nada mal, me parece un sonido correcto Los enemigos sí que es verdad que yo le hubiese metido algo más de variedad Tiene variedad, no está mal, pero le hubiese metido algo más ¿Qué más? ¿Qué más la duración? Pues yo lo veo bastante decente en duración No necesita ni más ni menos Tienes coleccionables que conseguir también Quizá algún DLC futuro en el que puedas ver Otro punto de vista de algún otro personaje O algo así, algo por el estilo Bueno, pero no es absolutamente necesario No sé, a mí el juego me ha gustado Si le tuviera que dar una puntuación Pues quizá un 7,5 Más o menos, sobre 10 Un 7,5 o 8 Más o menos A mí el juego sí que me ha gustado, la verdad Me ha gustado mucho La verdad, compartirlo con vosotros Me ha encantado Y ya no solo en directo Sino en YouTube Cuando lo estéis viendo también Así que nada Me ha encantado La verdad que me ha encantado muchísimo Especialmente compartirlo con vosotros Y aparte el juego A mí me ha entretenido mucho Yo lo he disfrutado un montón Hay mucha gente que está diciendo Que lo considera bastante mal O que no les ha gustado A mí sí me ha gustado Yo no puedo decir que no me ha gustado El juego me ha gustado No me ha gustado a la altura de los remakes De los Resident Evil Eso lo recalco Pero sí que me ha gustado el juego Sin más A mí me ha gustado De todas formas Va a estar hecho por 10 personas Según me han comentado Yo ahí veo mucha gente en los créditos Sinceramente Ahora mi pregunta es ¿Tendrá algún tipo de extra? ¿Algún arma con munición infinita? Al estilo Resident Evil Algo así Estaría muy pero que muy bien La verdad Molaría Le daría más Más rejugabilidad Al juego Ahora Los coleccionables y demás Me lo pienso hacer Sí o sí Eso está clarísimo Eso está clarísimo Pero me lo pienso rejugar Motor Unreal Sí A ver si pone por ahí A ti por jugarlo Estaría bien Gracias a Capcom Míralo Más importante series de nuestra vida Que nos inspiró a hacer Daymer Gracias a toda la familia Y a toda la gente Que ha querido en nosotros Es el comienzo de una increíble aventura Gracias por jugar Daymer 1998 Invader Studios Sí señor Sí señor Mira Tenemos escena post créditos Sabía yo Sabía yo Que algo salía No lo sabía Pero me hacía una idea De que podría salir algo Sam y Sara ¿Qué? El brazo ¿Cómo? Qué incógnita ¿Y el tiro ese que han pegado? ¿A quién ha sido? ¿A quién han disparado? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cómo? Espérate Que lo muevo en primera persona ¿What? Gene signature confirmed Welcome back sir Boot up the register Ready to receive Mission report K731 Personal code FG9565061 Mission status completed The material requested Has been recovered Of those involved There's no one left At least no one Who knows what's really going on I erased all traces Of K's involvement Hexacore biogenetics Will be blamed And held accountable For the mishap In keen sight Good job sir Accede a la terminal principal What? Following materials archive Evidence number one H-A-F-4-R-G-0 Delta surveillance footage What? Lo que no me queda claro es por qué... Lo que no me queda claro es por qué... Mata a la mujer de Sam No, no me entra a la cabeza A ver Voice message With encryption code XDR00035 Sarah I would like to speak with you in person But I'm afraid that's just not gonna happen So this is it The moment has arrived You know I told you that I'd do whatever it takes to protect her And now I gotta prove just that Prove it to myself To you Mostly prove it to her My precious little angel Samantha In exactly seven days My man and I will be deployed to the Aegis Labs To recover samples of Castor and Pollux After which You know what I have to do Oh, I know what you're thinking right now I know So many innocent lives lost to save just one But she's my baby girl So listen up I want you to leave Keen's sight You and your Samuel And get as far away from the city as possible The gears of destruction are already in motion And nobody can stop them now And even if they could I wouldn't let them So if one day my conscience does feel a little less guilty It'll only be because I've not only saved my daughter's life But yours as well I know you know what it means to truly love someone With every fiber of your being And the choices you gotta make to hold on to that love To be with that person And ensure one last day One last minute One last tantalizing second I couldn't live with myself knowing I didn't step up and do something Even if it means burning in hell for eternity That shit come easy compared to a living hell without her I hope one day you can forgive me But if you can't Save Samantha Will be enough Sandman Sandman Quería salvar a Samantha Que no sé si es su mujer o su hija Y Y Sarah La mujer de Sam Trabajaba con estos Anda Hostia puta macho Sam Sam Sweetheart I've been waiting for this day to come Wishing I didn't have to tell you the things you were about to hear Yet Here goes nothing The more elaborate the lie Especially one as grandiose and brazen as this The more difficult it becomes to explain I should have waited for you to come home To speak with you in person But I just can't do anything but record this You won't be home before dark By which time it'll probably be too late There's a good chance they'll come here looking for me They I guess you're wondering who I'm talking about What I'm about to say will change your life forever Change my life too What's happening One way or another Was inevitable But At the cost of many thousands of lives It will also mean the end of Our relationship Listen to me By now All of King's sight is lost He 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 did it He infected the whole goddamn town Sentencing the people here to a fate worse than death He committed a truly unforgivable sin The last hope for a crazy man being puppeted by even crazier people The Kuro Nosu company I still don't understand how he could have done it How anyone could have done it Even him Especially him God damn you Kuro Nosu Hexacore Damn you both to hell Oh Christ We're just a bunch of filthy murderers All of us What I wanted to say If I wasn't a coward Is that even though I've always loved you I've never been Completely honest with you Beneath this city Behind your disease Lies a tangled web of secrets Linked to the company I would have told you sooner Rather than being obliged by this tragedy But I couldn't And Wasn't ready yet I was afraid of how it might affect us Sorry 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 It kills me to tell you this But I'm not who you think I am You already know that I work for Hexacore But what you don't know Is that my job Isn't limited to mere administration My field of expertise Is actually the supervision Of research studies Monitoring One of our most important tests You For decades now Our government has been experimenting In its own backyard Testing chemical weapons On an unsuspecting America The project is called Truman And Keensight is one of the most illustrious Testing zones With Hexacore overseeing the whole shebang Since the 40s You And hundreds of others like you And result of these tests And we've been tasked With keeping you in check And gleaning as much data as possible About your condition I can attest, however That it took very little effort For you to become The most important part for me Because Because I actually fell in love with you And it wasn't just a job for me anymore So when someone asks If I love my work I tell them Yes Thanks to you I do And maybe That's why I've never had the courage To tell you before And more importantly I would never leave this place Without you Of my own free will If given the choice Hold on I hear something There There's somebody out there What the fuck Tío Que trabajaba para Hexacore Y Sam Sam era como un experimento What A ver 20 de junio de 1991 Al fin lo logré Al fin estoy a cargo De uno de los estudios De investigación Más importantes del país Me llevó años Perfeccioné el proyecto Truman Con todos esos lameculos De Hexacore Puede que incluso más Que convencer a ese dinosaurio De Washington D.C. Murphy Para que me pusiera Al mando de la operación entera Por culpa de su pensamiento Retrogrado Yo era demasiado joven O demasiado femenino O demasiado negra Para hacerlo Pero al final No le ha quedado otra Que reconocer el mérito De mis logros 4 de enero del 92 Solo llevo aquí unos meses Pero creo que he encontrado Mi pequeño y cómodo Huequecito En esta comunidad tan rural A veces me dan pena Los habitantes de Kingside Aunque quizá debería Llamarles por su nombre Cobayas Otras veces los envidio Con sus vidas simples De pueblo Y sus simples valores rurales Después de todo La compañía asegura Que estarán a salvo En esa gigante placa De Petri Aislada de toda la mierda Del mundo exterior Me gusta pensar Que yo también He participado En la creación De esta especie De paraíso O de este cráter infernal No estoy segura todavía 3 de julio del 93 La parte más complicada Del proyecto Truman Ya está puesta en marcha De manera oficial O al menos En lo referente A mis funciones En el campo Todos los investigadores Que hay aquí Deben contactar frecuentemente Con un sujeto Para tenerlo bajo control Y yo no soy ninguna excepción De hecho Tendré que predicar Con el ejemplo De todas formas Mañana conoceré Al sujeto Que se me ha asignado Para realizar su seguimiento Y a jugar por los informes Está bastante claro Que será la parte Más importante del estudio Tendré que dar lo mejor De mí una vez más He estado rascándome El brazo durante días Que todo el mundo Lleve el mismo chip Subcutáneo en el brazo No quiere decir Que sea algo bueno Después de todo Somos investigadores No las cobayas Del proyecto Con la que está Experimentando el gobierno Sin embargo Y por desgracia Estas son las reglas Del juego Y no puedo echarme Atrás ahora 7 de enero Del 94 Oh Dios mío Hacía años Que no me sentía tan bien El proyecto Truman Está saliendo Como se esperaba Por no mencionar Los experimentos No puedo disimular Lo contenta Que estoy con el trabajo Que hemos estado realizando Con mi sujeto Aunque todo se ha dicho Esto no es un informe oficial Podría decir Que mi sujeto Sam para los amigos Es la persona Que he estado supervisando Y a la que me he acercado Últimamente Y bueno Estoy empezando a pensar Que está pasando Algo peculiar Sé que no debería Involucrarme así Pero la compañía Me pidió que lo hiciera Y el corazón Quiere lo que quiere ¿Verdad? ¿Qué hay de malo en eso? 4 de mayo del 94 Tras el reciente Tras el traslado De personal Altamente cualificado A la nueva oficina Del piso superior De la presa Tenemos que lidiar Con las unidades especiales De Exacor Eso sí Los agentes especiales De Hades Parecen máquinas de guerra Invencibles Que rara vez Se relacionan con alguien Que esté fuera de su círculo Y los pilotos de FA Parecen ser muchachos normales A pesar de que Las tareas exigentes De la compañía Les encomienda Aunque uno de ellos En particular Parece llamar la atención De todas las mujeres De la oficina Se llama Hayden Aunque todo el mundo Le llama Sandman Después del incidente Del lago Grum No tengo ni idea De cómo consiguió salir Con vida Pero me gustaría saber más 22 de septiembre del 94 Hayden Qué nombre tan extraordinario Incluso después De todas las dificultades A las que se ha enfrentado De algún Qué nombre o qué hombre Ah, qué hombre tan extraordinario De algún modo Conseguí que me Hablara de su pasado De nuevo Y he descubierto Que su mujer Le dejó hace unos años Porque no soportaba Su trabajo Incluso le dejó a cargo De su única hija Samantha Siento una especie De conexión especial Con este hombre Muy grande de hecho Estoy sintiendo exactamente Lo que siento por Sam No sé cómo voy a lidiar Con todo esto Solo el tiempo lo dirá Probablemente debería Concentrarme solo en mi trabajo 15 de agosto del 96 Creí que podría hacer En controlarlo Pero ahora desearía No estar implicada En toda esta montaña De mierda He estado trabajando En el proyecto Truman Desde la compañía Durante cuatro años Pero parece que esto No va a acabar Como yo pensaba No vinimos aquí Para mejorar las vidas De la gente Vinimos aquí Para experimentar Con armas de destrucción Masiva Por si eso No fuera suficiente Por si eso No fuera suficientemente Y a pesar de que Renunciamos a nuestras vidas Por escrito por ellos Estos bastardos De sacos Respaldados por el gobierno No mueven ni un dedo Para ayudarnos A ninguno de nosotros Hayden me contó Que su hija Contrajo una terrible enfermedad Y necesitaba Un tratamiento experimental Que la compañía No piensa cubrir Por eso ha estado Tan distante Estos últimos meses Quiero hacer algo Para ayudarle Siempre me sentiré Cercana a él Siempre Mientras tanto Al menos Han llegado Buenas noticias Sam me ha pedido Que me case con él Un rayo de esperanza En toda esta oscuridad Que me rodea Algo que me recuerda Que hay cosas Más importantes En la vida Ahora sé A quien pertenece Mi corazón Y a quien quiero Dedicarle mi vida Tengo que hacer algo Tengo que hacer Mi trabajo De la manera más eficaz Posible Para hacerle sentir mejor 28 de marzo Del 97 No quiero creerlo Pero Hayden Me pidió Que me reuniese Con él A las afueras De la ciudad Para contarme su plan No queda mucho tiempo Para salvar a su hija Y la única manera De hacerlo Es cometiendo Un acto tan sumamente Despreciable Que roza lo perverso Parece que Kurunosu Una compañía farmacéutica Internacional Ha hecho un trato Con Hayden Para salvar a su hija A cambio de la destrucción De cientos Si no miles de vidas Junto a la de todo Exacor Peor todavía Dejaría Nuestro gobierno Con el culo al aire Al revelar la verdad Sobre los experimentos Con la población estadounidense Que se han llevado a cabo Durante décadas Se ha vuelto loco Se le ha ido la cabeza Nada Ni siquiera la pérdida De un ser querido Puede justificar Una decisión Tan estúpida E insensata Estoy seguro De que esos bastardos Le están manipulando No entiendo Cómo demonios No logra darse cuenta Tengo que hacer Que entre en razón Estoy segura De que habla Como un padre desesperado Pero si no entra en razón No me quedará más opción Que informar al departamento De asuntos internos De la empresa Aunque no sé Si podrá vivir Sabiendo lo que harían 14 de julio del 97 Hayden se ha marchado De la base Y se ha cogido Algunos días libres Por desgracia Su hija Samantha No ha logrado sobrevivir Su pequeño corazón Se paró hace unos días Lo siento mucho por él Pero esto Es solo un mal menor Ahora no tiene ninguna razón Para llevar a cabo Ese plan suyo Por lo que sé Todavía le queda Un largo camino Hasta llegar al centro médico Donde La estaban tratando Aunque estoy segura Que volverá pronto Y cuando lo haga Estaré ahí Para apoyarle En todo lo que pueda Joder Que fuerte macho Las historias Ahí What? Esa era Samantha? Esa era Samantha? O Sara? No me he fijado bien Hombre Tiempo total 13 horas 47 minutos Muertes 17 Ya, ya Pasado en normal Rango B Ah, que va por rango También Joder Confirmar Y se acabó Gente Hasta aquí Dimer 1998 Por curiosidad ¿Cuál era el último ciervo Este que me dieron? A ver Es Jason What the fuck Que bueno Es Jason Es Jason Tío Espectacular El último ciervo Es Jason Tronco Que bueno Me parece Nada más que deciros Solo que Hasta la próxima Y Chaito Muchas gracias a todos Por estar ahí detrás Y nada más People Hasta aquí Se acabó La serie Se acabó Esta gran serie De hecho La primera serie Que puedo subir A mi canal De YouTube Con la calidad Que estáis viendo Una calidad Bastante buena Muy diferente A como grababa yo Los gameplays antes Y nada Lo dicho El juego Me ha gustado muchísimo Seguro que este estudio Acaba sacando cosas Muy interesantes Y quien sabe Si algún día Un Dimer 2 No me extrañaría Nada La verdad Porque yo creo Que estos chicos Han tenido bastante éxito Y para ser Unas 10 personas Las que han hecho el juego La verdad Que han hecho algo Bastante currado Y bastante guapo Nada más gente Seguiremos en breve Con Subnautica Que sabéis que tenemos Ahí también la serie Que esta va a ser Muchísimo más larga La verdad que Subnautica Van a ser muchos episodios Y aparte Otro juego Que he empezado en Twitch Y que tengo que traeros Aquí a YouTube también No digo cuál Por si no os habéis Pasado por Twitch Y Para que os pille Por sorpresa Básicamente Ahora Eso sí Si queréis pasaros por Twitch Echaros un vistazo A lo que voy subiendo Por allí Como siempre En la descripción Tendréis Mi canalcito de Twitch Por si queréis uniros A esa gran familia De Twitch Nada más Un placer estar por aquí Encantado de haber terminado Este juego Con vosotros Prácticamente Aunque haya sido en directo Y fuera de YouTube Pero Lo que traigo aquí Es mi reacción natural Del momento Simplemente Así que nada En breve Sabéis que tendremos Más Más cositas por aquí Más bidietes Y demás Y podéis ponerme Un comentario Si hay algún juego Que queréis que empiece Especialmente Generación Xbox One Que es de lo que más Facilidad tengo Para Para grabar Y hacer directos Nada más que deciros Chicos y chicas Comentar Suscribiros Si sois nuevos Darme un pedazo de like Como una casa Que ya sabéis que me ayuda Un montonazo Y nada más Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro bidiete Chavaletes Juguitars Chavaletes Chavaletes